¿Qué es el tiempo de la cuaresma? La palabra del Señor hoy viene a nuestro encuentro a través del libro del Eclesiástico, capítulo 27, del 4 al 7. Antes de que razone, porque esa es la prueba del hombre. Queridos hermanos, esta sabiduría es impresionante del libro del Eclesiástico. Cómo tenemos que ser prudentes y cómo nosotros tenemos que ir, entre comillas, examinando desde lo más profundo todo lo que sucede alrededor nuestro. ¿Qué es el tiempo de la cuaresma? Hoy el Señor una vez más nos impide y por eso estas palabras de una sabiduría impresionante del autor sagrado que nos va poniendo aquí al tapete. El desperdicio del hombre cuando es examinado el horno prueba la vasija del alfarero, ¿sabes cierto? El horno, es decir, al meter la vasija. O si no, prueba ese trabajo del alfarero. El hombre se prueba en su razonar. Qué lindo también esto. Quiere decir que la neñe evaíno, neñe ereíno, paquebroreíe yapoja ere. Entonces ahí se le prueba al hombre. Ahí te vamos a conocer cómo sos. El fruto muestra el cultivo de un árbol, ¿y cierto? Como nosotros decimos, el árbol se conoce por su fruto, dice el Evangelio. Y así sucesivamente. Porque esa es la prueba del hombre, dice, es la mentalidad del hombre a través de su palabra. Señor, pidamos esta gracia que podamos nosotros ir trabajando a nuestro interior, trabajar con la sabiduría de Dios, trabajar con los principios y valores que proviene del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.